al tribunal no se les debe traer una tabla de medición para medir la duda pero vamos a ver, quizás, es posible, pero vamos a tomar las palabras de los sustantivos para sumarlo al ejercicio de los sustantivos en términos procesales bueno, pero es probable, es probable, lo que el derecho se conoce como medio similico o lo que se conoce como la apariencia, aquí no vamos a hablar de la vida de los sustantivos y el comienzo y el índice de la de los sustantivos pero como se pesa, como se determina que es probable que el distraiga pruebas que es probable que destruya pruebas que es probable que se fugue es grave, 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 pena imponer el daño a la sociedad y quienes me recibieron en el uso de la palabra, nuestro querido señor Quiniere para no requerir todo eso de más que tenemos excelentes referencias a los conocimientos constitucionales nosotros solamente vamos a decir que desde I y I versus Ecuador pasando por todas las suminficiencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se han establecido criterios que son determinantes, relevantes para poder en la decisión impuesta motivar adecuadamente la decisión de restricción de la libertad como el hecho de la democracia excepcionalidad no por el 40.9 de la Constitución ni por los pactos sino por la propia Corte Interamericana al proceso se debe ir en libertad y solamente de manera excepcionalísima como dice la propia Corte Interamericana debe subestarse al proceso al proceso al individuo imputado en ocasión de un proceso de naturalización como un principio cardinal de temporalidad no es solamente que se viste por el tiempo determinado de la norma sino que el control que realiza el juez de las garantías debe estudiar y investigarse a ningún exceso en el proceso de esa temporalidad como principio cardinal de la revisión preventiva primera cuestión 15 meses en prisión preventiva dictado la medida de coerción por tres meses usted solamente tiene que subsecuentemente revisar señoría en qué momento se hizo justo a los tres meses la revisión preventiva no se duelecieron a los jueces o los jueces previos responsabilidad que usted asumió desde el día en que conoció la primera audiencia el día 7 del EPR inmediatamente fijó la revisión obligatoria ¿por qué? porque había pasado el tiempo de esa revisión se puede hacer el término de su consulta y el silencio no le será perdido a raíz de esa actuación procesal si el ministerio público duró seis meses de investigación con estos dados seis meses para investigar seis meses para investigar estoy investigado muy bien medida de la situación la que posea en ese pedazo de apariencias que se habla en materia civil en materia procesal penal hablamos de probabilidad y me fíjate aquí está todo lo que reunió el ministerio público durante la investigación bueno o malo para acá o para descarga todo venga no para que el ministerio público nos mandó en vueltas la instrucción anterior con orden y resolución después de pedirlo de toda manera intimarlo dos veces al ministerio público y luego también con la resolución ultimano a que nos amenan a las cosas que nunca ocurrió a que vamos nosotros al ministerio a que nos emplee lo que nos queda a no seguir obedeciendo órdenes anteriores de otro juez que ahora tampoco vamos a obedecer entonces eso es lo que nos nos está es especulativo bueno ahora vamos a regresar de los estados unidos a nuestro país nosotros nosotros no tenemos en Estados Unidos una investigación severa hasta los años no la tenemos legisladores dominicanos por parte de las discusiones profundas cuando esto se está recuyendo decidió que fuera una investigación bajo reservas reservas ¿para quién? para los terceros pero transparente como lo pensarían en el proceso para las partes eso significa que la investigación es conjunta conjunta esa es una condición muy elucate de la investigación a la república en la misma medida la dimensión en tiempo con los recursos disponibles que el ministerio comunista vamos a comparar el está preso con una computadora que se la prestan tres horas al día no conforme a su orden la orden suya está disponible todo el tiempo según lo que permite ¿cuántas horas le dieron? tres ¿quién es que dirige el nuevo modelo de penitencia? ¿usted? la orden suya ¿no que la la orden del ministerio ocurre con la que van que es el superior genáctico del nuevo modelo penitencial de la república de la república en cuanto a condiciones fija si se va a ser excepcional sin internet ¿qué para orgullar? asegurar que como dice Robson que fluya la investigación porque el proceso fluya adecuadamente ¿cuál es el objeto del proceso? conocer la verdad si el imputado Juan Alexis Pedro Sánchez es lo que hay que investigar y vamos a ver de nuevo a esto ha obstruido la justicia ha impedido que se realice la investigación y no sea presentado pues evidentemente que estaría corteando y el aseguramiento de esa investigación no se estaría cumpliendo pero vamos a ver Marías y Marías Sánchez al momento en el que se entrega estaba haciendo oficiales investigadas y estaba fuera del país eso es de público conocimiento solamente es de jubilear por lo tanto no tengo que hacer pruebas de eso cuando oímos un concepto estaba fuera del país se enteró que estaba siendo investigado e hizo frente a la justicia y que forma parte incluso de los 103.845 archivos que acompañan la justicia significa que ni siquiera para pagar su defensa ha tenido la oportunidad del señor Juan Alexos Cerenaz y hay que preguntarse si eso es proceder promover el debido y eficiente derecho de la justicia bien pero el segundo punto para el dictado de la medida de coerción su ratificación subsecuente ha sido que por la realidad de los hechos nuevamente por la pena imponerse hay un latente una presunción del peligro de Cuba y aquí vale la pena decir bueno eso no se mide el peligro de Cuba inicial hay altos relevantes peligros sistémicos de Cuba no se mide de Cuba de Cuba de Cuba la nuggets de Cuba y aquí vale la pena y aquí vale la pena de Cuba y aquí vale la pena